Música Allá viene la otra cabeza Véala Ahí viene Vea que enorme Vea donde golpea Allá arriba Hasta que suena el puente Bailey donde golpea Donde golpea no es puras bases Allá Me lloro Me lloro Me lloro Música 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 se cayo el palo si el puente si la casa vaman vaman va a chocar la moto corra si vengase vengase para acá vengase 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 vamos a acercarnos un poco para ver como se ve eso rápidamente hay de todo vamos a hacerlo muy rápido quedo un carro atrapado ahí tenía yo el mido pero lo saqué vea que increíble hay de todo vámonos vengase 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 vengase